Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la Liga Taze Sports de FIFA 17. Hoy van a poder ver la final de este evento, que es una demostración de que para Taze Sports los deportes electrónicos son un deporte. Va a ser la primera transmisión televisiva de un evento de deportes electrónicos en vivo y en directo en la República Argentina. Y para contarles los detalles de este evento están Agustín Fantasía y Mariano Viegas. ¿Cómo te vas, Fabián? Un placer enorme poder ser parte de lo que decías, de esta transmisión histórica en la televisión argentina, también concierto de Yabú, teniendo en cuenta que es tu vuelta a las pantallas. Unos 15 años después. Así que, rememorando aquellas primeras ediciones de Polideportivo, aquí estamos en el Cine Atlas del Paseo Alcorta con Mariano Viegas y un montón de gente que se ha hecho presente aquí, más de 150 personas esperando lo que va a ser el gran evento. Me decías, Agustín, sorprendido, de la cantidad de gente. Sí, sorprendidísimo, porque seguramente ustedes ya lo están viendo en la pantalla de Taze Sports, más de 150 personas que están presentes para vivir un momento histórico. Así es, para ver a los dos mejores jugadores de FIFA de 2016 y de este año reafirmando que son los dos mejores jugadores del país. Llegando a la final de la liga de Taze Sports, Mauro Cironi contra Nicolás Villalba. Para los que no están tan metidos, uno compitiendo el año pasado en el Mundial de París, el otro ganando uno de los torneos más importantes que se hacen acá en la Argentina y les tenemos hoy para que ustedes vean el mejor nivel de FIFA de Argentina. Sí, y para vos que estás en tu casa comiendo, almorzando con tu mamá y con tu papá que siempre te regañan y te dicen, largá los videojuegos, ponete a estudiar, ponete a trabajar. Me parece que esto es un lindo incentivo, teniendo en cuenta que los chicos no solo vienen a divertirse. Vienen a competir por plata también. Claro. Este torneo entrega 300 mil pesos en premios, se va repartiendo entre los 12 que compitieron en la liga. Es decir, todos los que participaron se llevan un premio. Se llevan un premio. El que menos se lleva algo así como 15 mil pesos. El que más se lleva, el que sale campeón hoy, 50 mil pesos por jugar al FIFA 17. Bueno, evidentemente es una linda razón para seguir despuntando el vicio en sus casas cuando mamá te rete, ya sabes qué decir. Así es. Mauro, si no me regresé hace un rato, cuando vieron que empecé a ganar plata, me empezaron a apoyar, me decían prende el aire. Sí, claro. Antes les decían apagá la consola, andá a jugar con los amigos. Bueno, se dio cuenta que había dinero en los eSports y ahora es un profesional. Bueno, la gente se ríe, acá hay muchos padres, muchas madres que vienen a apoyar a sus hijos y que sienten como en realidad en carne propia todas estas anécdotas o cuestiones, diálogos que se dan permanentemente cuando en casa no se apaga la consola. Después veremos qué hacen con la plata, si se la dan a mamá o papá, si la guardan. Vamos a ver qué hace cada uno. Le vamos a preguntar. Seguramente. Qué hacen con la plata seguramente. Así que estamos listos para ver a los dos mejores. Bueno, hacemos entonces la primera pausa. Después de la misma se viene la gran final. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Gracias por ver el video. 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 Smalling y Walker, por la derecha, son los jugadores de Premier League. En el medio aparece Arturo Vidal. Lucas Modric, Kante, Griezmann como 10, que en realidad es una especie de 9 falso. Bale y Martial son los extremos. ¿Qué te parece, Agustín, este equipo? Me gusta, me gusta. Sobre todo teniendo en cuenta lo que me marcabas antes, que hay un límite de presupuesto y que hay que ingeniárselas para tratar de encontrar a los mejores futbolistas. Me encanta Walker en el lateral derecho y tengo entendido que es de lo mejor del juego. Por eso viene incluido el lateral por la derecha. Vamos entonces a Furious Gaming a ver cómo forma el equipo de Nico Villalba. Nicolás Villalba dirigió la formación clásica que eligen los pros, que es un 4-2-1-2. Cerrado. Jandanovic en el barco. Se repite este tridente, Jandanovic, Miranda, Alexandro, que es una defensa muy, muy firme y un arquero, uno de los mejores arqueros del juego. Barane y Demarco son el central y el lateral derecho. En el medio aparece Iborra. Benzema, DMC, que es lo que lo usa de mediocampista central. Sí, sí, una rareza. Así es, pero lo tiene en su cuenta de Twitter, como vio. Impongo a Benzema jugando de centrocampista. Luka Modric por la derecha se repite el juego de Real Madrid. El 10 es Benjeda y adelante Griezmann y Neymar buscarán hacerle daño al equipo de Mauro Cironi. También es importante, mientras ya nos estamos metiendo en el partido, recordar que los chicos arman los equipos por la química que tienen, no solo por la calidad del jugador. Así que vamos al partido. Vamos a apretarnos los primeros 90 minutos. Es importante lo que nos pasa, por la química entre los jugadores. Así es, tienen que tener en cuenta eso también. No solo la calidad, no es poner a Cristiano Ronaldo, a Griezmann, porque sí, sino porque tiene que llevarse bien con el compañero que tiene al lado. Les recuerdo a los que nos están mirando que nosotros estamos en el Cine Atlas del Paseo Alcorta. Esto es como si fuera una película para nosotros. Así es. Podemos ver con unos pochoclos, tomando algo y disfrutando de un momento histórico en la televisión argentina. Y con público, y arrancó el partido, 0 a 0, Furus Gaming vestido de negro y rojo por su parte, Planeta Gol. Mauro Cironi vestido de blanco, teniendo la pelota en los primeros instantes, este gran partido. Primera transmisión de un evento de deportes electrónicos argentino en televisión. Y Stage Sports dando el puntapín inicial a la pelota por la derecha. Ahora buscaba buscar en profundidad Mauro Cironi, sale jugando Nico Villalba, uno de los mejores jugadores del país, dos de los mejores jugadores del país en esta gran final. Que vimos en el Cine Atlas, como decía Agustín, puede ser la primera de peligro. Primer tiro de esquina para Nico Villalba. Desde la izquierda lo va a hacer directo, va a jugar por abajo. Vamos a ver qué inventa este gran jugador de Furus Gaming. Centro directo al área, pelota corta y sale jugando Mauro Cironi. Agustín, como verás, los chicos juegan por abajo, buscan el mejor pase. Nada de tirar centros, de patear desde cualquier lado. Sí, no se ve la pelota por arriba. Evidentemente es un factor común en ambos equipos. Me marcabas que son los dos mejores del país los que tenemos hoy presentes. Así es, los dos mejores de 2016 por resultados en comunidades, en presenciales. Y ahora afirmando esto en la Liga de Teis Sports, de FIFA con los 12 mejores jugadores del país. Ellos dos llegaron a la definición. Por ahora se están estudiando, Andrés. Tenemos unos primeros minutos en los que domina Nicolás Villalba, que es el que lleva la propuesta. Mauro Cironi espera, pero sabemos que el jugador de Planeta Gol le viene bien este tipo de juego. Le gusta esperar y le gusta jugar de contraataque. Se defiende muy bien, recibió muy pocos goles en la Liga, Mauro Cironi. Primero infracción, vamos a ver qué inventa Nico Villalba, que nos tiene acostumbrados a jugadas por abajo. Dejó a poner tres jugadores, a pasar uno, a disparar. Va a ser que nos regalan esta final. Puede ser la primera, la tiene Modering. Se mete en ahí el remate. Y la requiero que salva. Primera situación de peligro para Nicolás Villalba. Estuvo muy cerquita Nicolás Villalba, lastimó profundo y llegó con ese remate que, de casualidad, no fue gol. La tiene Griezmann, busca por la izquierda. Molin, uno de los mejores centrales del juego, que corta en un nuevo tiro de esquina. Ya es un asedio lo de Nicolás Villalba, segundo córner consecutivo, tercer pelotazo que va a caer al área de Mauro Cironi. Y ahí lo vemos a Neymar por primera vez en lo que es la liga de Teis Sports. Quizás el mejor jugador con mejores registros en lo que va de la liga. Lo tiene en esta final Nicolás Villalba. Sale por abajo Canté. ¿Cómo lo ves, Agustín, en los primeros minutos? Lo veo a Nicolás bien plantado, evidentemente asumiendo el rol de protagonista del partido. Y el rol que el candidato de favorito también le marca. Habrá que ver si después eso se lleva al resultado. Así es, en la premia, en el tercer y cuarto puesto, lo teníamos a Nico Mejía jugando contra Kevin Pafumi. Los dos decían, creemos que Nicolás Villalba está un escaloncito por arriba, aunque venía en una final pareja. Y por ahora este 0 a 0, en 20 minutos lo refleja la pelota que la tiene Mauro Cironi. Decíamos, vestido de blanco. La tiene Alexandro. La tiene Bale. Lo decía un jugador clave, mi jugador clave, decía Mauro en la previa. O sea, ¿qué puede hacer el Galés por la izquierda? La tira larga. Lo saca bien con el cuerpo Nico Villalba. Saliendo con Modric, que se repite en ambos equipos. La tiene Griezmann, otro jugador muy elegido en esta modalidad. Recupera parejo la mitad de la cancha, Andrés. Sí, como en el fútbol real es muy importante ver quién es el que determina el tiempo en el que se juega, los ritmos en los que se juega el encuentro. Empezó Nicolás Villalba muy bien atacando y metiendo muchísima presión, pero ahora Mauro Cironi se recuperó y está llegando con gente. El remate desde afuera, ¡gol! ¡Gol de Mauro Cironi! Nos agarró de sorpresa ese remate desde afuera. Pone el 1 a 0. Mauro Cironi, planeta, gol arriba. Contra Furious Gaming, Walker. Lo nombraste, Agustín. Lo nombré a Walker. De entrada, lo que no había nombrado es a la familia de Mauro, que tenemos bien cerquita, gritando los goles. No nos dejan sordos de casualidad. Claro, se juega mucho esta tarde acá en el Paseo Alcorta. Vos querías los pochoclos, pero ellos no creo que estén tan tranquilos. No, no, no. Evidentemente se está jugando mucho. Recordemos los premios que hay para los ganadores. Sí, señor. Primero vamos a recordar que la Liga tuvo a 12 jugadores que jugaron ante enero y febrero y entre todos se llevan 300.000 pesos, Agustín, en premios. Un premio importante. Una moneda. Una moneda importante. Y el ganador, 50.000 pesos para el que sale campeón hoy. 50 lucas. Así es, 40 para el segundo, que no se va... No, no creo que se vaya triste a la casa. Sí, señor, se ve contento. Vamos a ver qué hace ahora Nicolás Villalba con el resultado en contra. Lo vemos pocas veces con el resultado en contra a Nicolás Villalba. Vamos a ver qué hace el jugador de Furius para dar vueltas. Sorprendió el remate de Walker. Sí, la verdad que nadie se esperaba que el lateral derecho remate al arco lo hizo. Y lo hizo muy bien. Se metió abajo. Está ganando Mauro Cironi. Gana 1 a 0. Planeta Gol. La pelota en tres cuartos de cancha. Parece que Mauro sigue acechando en el área. Buen pase al medio. La arquero que salva, se salva Nicolás Villalba. Buen espacio encontró Mauro Cironi. Mirá si pegaba Mauro tan rápido 2 a 0 hubiese sido un golpe muy fuerte para Nico Villalba. Las manos de Jandanovic le dijeron que no al jugador del Planeta Gol. Y ahora ya se viene Nico para la respuesta. La tiene Griezmann a ver qué puede hacer por la derecha. Se renueva el tiro de esquina para Fulius Gaming. Nuevamente el tiro corto. La tiene Neymar a ver qué inventa el brasileño. Buen pase en cortada. Nuevamente corte de Walker, que por ahora figura del partido. Nuevamente Neymar a ver qué hace el brasileño. La pelota adentro. A ver si encuentra el espacio para rematar. Buscaba Nico Villalba. Poco clara la jugada para el jugador de Fulius. Y bien, marcando Mauro Cironi, como decía antes Andrés. Uno de los jugadores que mejor marca, y lo marca así, su historia en la liga. Ahora los propios compañeros, que lo ven uno de los jugadores más duros. Por eso está en esta gran final de la liga FIFA 17 de Teis Sports. Mauro Cironi, que además tiene un corazón enorme, que lo vimos reponerse de dos situaciones muy adversas. Lo vimos ganar por penales, partidos increíbles. No lo podés dar por muerto nunca. Es uno de los mejores jugadores que tiene el país. La pelota del área, un nuevo remate. Gol. Gol de Mauro Cironi. Dos a cero para Planeta Gol. Dos a cero en 36 minutos. Triunfo por ahora y sorpresa. Modric, la clavula arriba, el ángulo. Agustín. Te iba a marcar en la jugada anterior que había desperdiciado Mauro, que la máxima en el fútbol real es que cuando tenés a un favorito casi que tropezando, lo tenés que liquidar. Bueno, es importante este segundo tanto para estirar la ventaja. Y con goleadores raros, Andrés, Modric, Walker. Así es, es muy importante lo que decía Agustín. Y además que lo que decimos siempre, FIFA es un juego de momentos, tenés que aprovechar el tuyo y golpear cuantas veces puedas, porque después le toca el turno al otro. La tiene Modric y Borja en el área. Por ahora marcando bien Mauro. La tiene Neymar, a ver qué puede hacer el brasileño. Se mete en el área, el remate. El arquero que salva, Jandanovic. También convirtiéndose en figura de Planeta Gol. No nos dan respiro Agustín, sale rápidamente desde el córner. Furus Gaming, Nico Villalba que busca al menos descontar. 40 minutos del primer tiempo. Falta mucho todavía, la tiene Benzema de centro atrás y el descuento. Gol de Nicolás Villalba. Emociones por doquier, 40 minutos. Vemos la repe. Llegó al descuento Nico Villalba. Había hecho mucho Jandanovic. Ya salvando en dos oportunidades el arco. La tercera no pudo ser. Empieza otro partido. Se lo vi muy bien a Jandanovic en un lado y en el otro. Teniendo en cuenta la cantidad de emociones, Agustín, te vas a querer pasar al FIFA, ¿no? Sí, 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 sí. Por supuesto, el FIFA ya me ha ganado en mi corazón en el último tiempo. No era fanático, pero me terminó convencido. Me parece muy bien y tiene muchas más emociones que el fútbol real, por lo menos. Por lo menos no arranca el fútbol real, por lo menos nos quedamos por ahora con FIFA. Veamos el descuento de Borra. En 43 minutos, muchas emociones. Ya tenemos tres goles. Tengo que esperar un partido mucho más cerrado. Teniendo situaciones de gol. Estamos con los dos mejores jugadores del país. Y ya que marcamos diferencias, habituados a canchas semivacías, tienen que ver cómo está, ¿eh? La sala del Atlas acá en el Paseo Alcorta revienta. Está que hierve con muchos familiares, con muchos hinchas de un lado y del otro. Los goles se gritan, se vive como en un estadio de fútbol real. La tiene Ivorra Griezmann otra vez. Busca a Mauro Cironi. A ver si puede golpear nuevamente antes de que termine este primer tiempo. Del primer partido, recordemos que es al mejor de dos en el caso de empate en goles. Tercer partido, alargue y penales. Cosa que se ha dado. Final del primer tiempo. ¿Cómo lo viste, Agustín? Aplausos de la gente. Bien, bien. Me gustó el primer tiempo. Entiendo que Mauro aprovechó las que tuvo. Todavía se debe estar lamentando por esa que siguió después del primer gol. Pero por el momento creo que es justo el resultado. Andrés, ¿cómo lo viste? Igual lo vi muy bien a Mauro, pegando con mano de piedra cada vez que pueda, que puede lastima. Y por eso está sufriendo Nicolás Villalba, por eso está perdiendo el jugador de Furious Gaming. Dos a cero se había puesto en ventaja Mauro Cironi. Goleadores de Walker y Modric, goleadores extraños en esta liga, teniendo a jugadores importantes. Por el otro lado Ivorra, que puso el descuento en el momento justo antes del final del primer tiempo. Bueno, ustedes me habían prometido mucho de Bale. Hasta el momento casi que ni lo vimos al galés. Hubo muy poquito. Sí, no lo nombramos. Fue el jugador que marcó Mauro Cironi en la previa. Por ahora nos ha entregado poco el galés. Vamos a ver Mauro Cironi metiéndose nuevamente en el área. Buscaba perfilarse. Se va a enganchar. Penal. Penal, penal. Estábamos detenidos porque parecía infracción. Barani que comente la falta. Pero no fue nada. Pareció. Vamos a ver la repe, que apenas lo toca abajo. Ahí la enganche. Ahí vemos. Infracción abajo. Se ve poco. La cámara lenta engaña, muchachos. Y ahí estaba ahí. Lo nombraste. Y puede ser el que ponga de 3 a 1. Vamos a ver qué hace Mauro Cironi. Se ve en el remate. El baldecito. Y la pone contra un palo. Gol. Gol. De Mauro Cironi. 3 a 1. Para el Planeta Gol. Contra Furious Gaming. Con lo difícil que es hacer un penal jugando al FIFA. Claro, a nivel amateur como jugamos nosotros. Evidentemente no es difícil para Mauro. El nerviosismo para tocarlo. Ante tanta gente en esta final. Andrés, ¿cómo lo viste? Gran definición de Mauro. Muy bien definido. Al palo derecho de Sandanovic. Inalcanzable para el arquero de Inter. Parece mucha diferencia. 3 a 1. Parece bastante difícil. Nicolás Villalba. Habrá que descontar lo máximo que se pueda. Y bueno, aspirar a tener un segundo partido iluminado. El jugador de Furious Gaming. Le preguntábamos a Mauro en la previa. ¿Cuál es la cava la que tiene? Y decía, bufara mi rival. Y lo hizo durante toda la semana. También lo hizo la previa en el partido del tercer y cuarto puesto. Y por ahora le está dando resultado. 3 a 1. Quiero marcar un detalle. Ya con la velocidad con la que hacen los cambios. Entendemos por qué son los mejores del país. Sí, viste. Te dejan perplejo. No sabés a quién están poniendo, a quién están sacando. Y la táctica sobre todo es lo que tocan. 3 a 1. 52 minutos de partido. Mauro Cironi por ahora no dando la sorpresa. Porque si no es el mejor, es el segundo mejor jugador del país. Contra Nico Villalba. Pero todos lo marcaban como favorito. Y este 3 a 1 quizás sorprende a los que están tan metidos en los deportes electrónicos. La pelota que tiene Griezmann. Modric buscaba avanzar. Nico Villalba que por ahora no lo vemos tan fino en los pases como lo vemos siempre compite. Salió Benzema y entró cuadrado. Va a apostar a la velocidad. Nico Villalba para ver si puede tener un contraataque. O algo que le permita lastimar a Mauro y conseguir ese segundo gol que tanto necesita para esperar el segundo partido. Con una mejor proyección. Te aviso Agustín que no se puede hacer tiempo. No esperes que se vayan al córner. Eso no está permitido. Yo con mis amigos lo hago siempre. Sí, sabemos que eso es así. Te mete en el área. Genera bronca. Genera bronca cuando vas ganando. Algún vaso reboleado. Algún joystick roto. Por un tema de honor no se hacen las competencias. Y también porque está firmado. Los muchachos firmaron. No poder hacer tiempo. Es la cláusula. Claro que sí. Se lo marcamos en caso de que veamos alguno. Sí se puede tener la pelota. Hacer como que atacás. Pero ir al córner es una marca registrada del videojuego. Es una marca registrada pero... ¿Lo podemos negociar para el próximo torneo? Hay 50 mil pesos en premio. Si lo vemos haciendo tiempo... Yo por 50 lucas sé cómo me voy al córner. El minuto 2 me voy al córner. Puede llegar a terminar mal, ¿no? Metés un gol en el minuto 2 y después vamos al córner a refugiarse. Es un campamento ahí. Por ahora 3 a 1 victoria de Mauro Cironi contra Nicolás Villalba. Pero la pelota la tiene el jugador de Furio. Se puede generar algo de situación. Se tira con todo Mauro Cironi. Pero digan algo del árbitro, muchachos. Cobró un penal que no fue en el área y recién no cobra ese tiro libre. Lo tocó abajo un poquito. Lo tocó abajo un poquito. Por favor. Yo creo que fue penal. Pero bueno, podemos disentir aquí con Andrés, con Agustín, viviendo esta gran final. Pero Andrés todavía no dijo si fue penal o no fue penal. Para mí no fue penal. En la cámara lenta, lo que decimos siempre, en la cámara lenta todos parece penal. O al menos la intención de Nicolás no fue ir ahí abajo. La verdad es que la diferencia es mínima. Se ponen en contra mío los comentaristas. Pero bueno, yo me mantengo para mí. Pero un penal te deja fuera. Lo tocó un poquito abajo. Sale jugando ahora Nicolás Villalba. Vamos a ver si puede descontar un poco más para el segundo partido el jugador de Furious Gaming. 67 minutos tenemos. 3 a 1. La pelota la tiene Furious. Puede ser una buena posibilidad. Corta bien Mauro Cironi. Haciendo gala de su capacidad defensiva. La tiene Modric. Uno de los autores del gol, de los goleadores del partido. La tiene Griezmann nuevamente. A ver qué puede hacer el jugador del Atlético. No podía desnivelar. Uno de los jugadores más elegidos. Griezmann, Andrés. Lo tienen los dos. Griezmann, un delantero muy peligroso. Y el de los cracks, el mejor en relación calidad-precio. Porque bueno, Ronaldo y Messi por eso no están acá. Porque tienen precios inaccesibles para el presupuesto de los chicos. Así es. Ayer lo veíamos en Estudio Fútbol a Marcelo Palacio diciendo. ¿Por qué no tienen a Messi? Bueno, porque vale muchísimo dinero. Y tienen un presupuesto limitado los chicos para armar los equipos. Esto para generar paridad. Por si alguno tiene, por ejemplo, vemos a Furious Gaming, un equipo de deportes electrónicos. Si tiene la posibilidad de comprar a otros jugadores, no lo haga y sea todo y que gane el mejor. La pelota al área. Puede ser el tercero. El cuarto, gol. Gol. El Mauro Cironi. 4 a 1. Goleada por ahora. El planeta, gol. Sorprendiendo a Furious Gaming. Martial. Dice que no con la cabeza, Mauro Cironi. Creo que ni él mismo puede creer este resultado tan favorable, tan rápido cada vez que llegó, lastimó. Y fíjate que no se le escapa una sonrisa. Claro, sabe que enfrente tiene a uno de los mejores del país. Pero tres goles de diferencia pueden ser decisivos pensando en la revancha. Así es, la sonrisa puede ser tradicionera. Lo vio Mariano en París. ¿Te acordás? No sé si te acordás. El jugador Gorila que no sonrió en todo el torneo. Cuando sonrió le dieron vuelta al partido. Así es, en 2015 iba ganando 2 a 0. Quizás el mejor jugador del mundo. ¿Está prohibido sonreír también, muchachos? No, no. Pero se le concentró el muchacho. Me sacan la jugadita en el córner. No se puede sonreír. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Concentración. Sí, ven en Klaus, la viejo. 76 minutos. 4 a 1. Un sorpresivo resultado entre los dos mejores jugadores de la Argentina. Mucha diferencia. Se mete en el área Nico Villalba. Quizás los nervios le están jugando una mala pasada. El remate, el rebote. Un nuevo rebote. ¿Qué pasa en el área? Es que esto le tole, Agustín, por favor. Esas jugadas te dan ganas de estrolar el control contra la pared. Cuando queda bollando en el área y no la podés controlar, siguen tres goles de diferencia. Puede ser importante. Y el conteo de Joystick ya tiene dos. El del penal y esta yo creo que ya hubiese roto dos. Sí, tal cual. Sale jugando por abajo Mauro Cironi con nervios de acero. El jugador de Planeta Gol. ¿Quién paga el Joystick si se rompe? El jugador. El jugador. No, no nos hacemos cargo de la locura que puede generar el juego. Son unos vigilantes con las claves. Ah, bueno. Si rompe la pantalla, apagará el Cine Atlas. Estamos aquí en Paso de Alcá. No, la pantalla, por favor, no. La pantalla no hay que cuidarla. La pantalla no hay que cuidarla. Inmensa. 80 minutos. Así es, la tiene Mauro en el córner. Busca una nueva jugada de gol. Puede ser un quinto gol decisivo. Aunque nada está dicho en FIFA 17. Un 5 a 1 ya podría ser contundente, Andrés. Si no fuese Nicolás Villalba el que está del otro lado, hablaríamos de un resultado prácticamente definitivo. Pero hay que tener cierta precaución con el jugador de Furious Gaming. Sale por abajo Nicolás Villalba buscando el descuento al menos. Le quedan 7 minutos para intentar cerrar un poco el marcador y no llegar tan apremiado al segundo partido. La tiene Nicolás Villalba, Alexandro por la izquierda. A ver qué puede hacer. Se mete Griezmann. Busca el área. Buen pase encortada. Llega con lo justo Jandanovic. Cortando figura importante Jandanovic, Agustín. Y a esta altura te digo que de las 50 lucas, 30 deberían ser para el arquero. Y después, bueno, 20 para repartir en la familia. Vamos a ver con quién lo reparte. Un poquito Modric. Un poquito Martial que puso el 4 a 1. Lo vemos ahí a Nicolás Villalba tocando un poco la formación. ¿Qué tiene que hacer Andrés salir con todo en estos últimos minutos? Tiene que buscar por lo menos un gol que deje la diferencia en menos dos para llegar al próximo partido con un poquito de mejor percepción. Está bastante difícil el panorama para el jugador de Furious Gaming. Lo vemos ahí los últimos retoques de ambos. Se van a venir los últimos cuatro minutos de este primer partido de la liga. La final de la liga de FIFA 17 de Tays Sports. Primera transmisión en vivo de un evento argentino en televisión. Y es Tays Sports el que da el puntapié inicial en los deportes electrónicos. La tiene por la derecha Mauro Cironi buscando meterse en el área. Recupera Nicolás Villalba. La tiene Griezmann. Lo vemos ahí en poco sentido. El jugador del Atlético de Madrid. Por la izquierda. Bencheder que busca. Renato Sánchez que se va a meter en el área. Busca el área. El centro atrás. Bencheder puede ser el remate. Lo traba nuevamente Mauro Cironi. Por ahora haciendo todo bien el jugador de Planeta Gol. Y además la cuota de fortuna que está teniendo. A Nicolás Villalba no le sale ninguna. Todos los rebotes lo desfavorecen. Tiene que esperar. Parece que el próximo partido. Nicolás Villalba. Y pensando en el equipo de Mauro y lo que decía anteriormente. Tal vez la buena pueda ser que ciertamente no contó con Bale. Más allá del penal. Todavía su as de espada no ha hecho demasiado. Pensando en que pueda ser importante para la revancha. Tampoco apareció el de Mauro Cironi. El de Nicolás Villalba que dijo que es Neymar. Vimos muy poquito de Brasil. Así vemos, vimos muy poco de un jugador carísimo. Como Neymar se mete en el área. Puede ser el descuento. Sturridge, gol. Gol. Furious Gaming 4 a 2. Descuento importante para Nicolás Villalba. Sí hermano, pero dejá de bailar y andá a buscar la pelota. Estás dos goles abajo. ¿Qué es ese festejo? Ahora que empieza con previsiones sos vos. ¿Me querés cortar los festejos? Dejálo que baile el inglés. No, bueno, yo entiendo que hay una revancha. Que estamos hablando de uno de los mejores jugadores del país. Pero hay dos goles de diferencia todavía. Para anotar el gesto de Mauro Cironi y el gesto de sufrimiento. Sabe que un gol va de muchísimo, sobre todo en estas condiciones. Y mucho más sobre la hora. Final del primer partido. 4 a 2 para Mauro Cironi. Gran resultado para el jugador de Planeta Gol. Pero buen descuento para Nicolás Villalba. Quédense ahí. Nos vamos a un corte. Y nos metemos ya en el segundo partido de esta gran final de la Liga de FIFA 17 de Teis Sports. Vamos a un corte. 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 Continuamos con la final de la Liga de Teis Sports de FIFA 17. Desde el paseo al corta, desde una de las salas de cine, la sala Atlas, esperando por lo que va a ser el segundo partido. Tal vez el último. Muy cómodos acá, Agustín. Sí, comodísimos. Con tribuna, con la gente, con la gente, los familiares, amigos de los chicos. Pero mirá toda la gente que hay. Pero mirá toda la gente que hay. Es tremendo, viviendo la primera transmisión de un evento argentino de deportes electrónicos. A los que vemos con cara seria son los familiares de los chicos que están jugando en la final, claro. Sí, nerviosismo. Sí, nerviosismo. Nerviosismo, 50 mil pesos el que gana. Estamos a 20 minutos de lo que puede ser el... 20 minutos los separan de 50 mil o de 40 mil pesos. Así es. Los dos mejores jugadores del país. Los tenemos hoy por Teis Sports, también por Teis Sport Play. Prendanse la pantalla de Teis Sports. Empiecen a meterse un poco en lo que son los deportes electrónicos. Una realidad de nivel mundial. Premios millonarios en el mundo. Y primer partido para Mauro Cirio, 4 a 2. Bueno, me cuentan un poco cómo es el armado de los equipos. ¿Por qué no está Messi, por ejemplo? No está Messi porque hay un presupuesto. Se juega en Ultimate Team, que es la modalidad que más se usa de FIFA. Y lo que se le da es un presupuesto a los jugadores para que puedan armar su equipo. Justamente Ronaldo y Messi están fuera del presupuesto, por eso no se los puede elegir. Se les dio un millón de monedas. Si vos lo pones a Messi, después te quedás con futbolistas que no te van a ayudar. Messi ya cuesta más de un millón. Así que debería ser imposible que juegue. Por eso vemos en el banco quizás uno de los chicos a Chino Luna. ¿Está en Chino Luna? Sí, para completar. Muy bien. Cuando te quedás sin monedas. Y aparte, como no hay fútbol, este fin de semana. Claro, vemos un poquito. Ahora tiene el compañero Bale, y él que decía que haber tocado techo era jugar en River. Claro, claro. Bueno, evidentemente no se esperaba ser parte de esta final de la Liga Teis Sports de FIFA 17. Así es. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora si Nico Villalba puede remontar este 4-2. Recordemos que con un 2-0 nos vamos a un tercer partido. Alargue y penales. Esto es, si se repite la diferencia de dos goles, tendremos que ir a un tercer partido. De lo contrario, Mauro se va a quedar con el primer lugar. Así es, si va a ser el mejor jugador de esta, la primera Liga Profesional. No parece que acaba de ganar el partido. Sabe que está jugando contra Nico Villalba, que decíamos en la previa, representante de Argentina en el último Mundial, de París. Un jugador que los fines de semana, para el que no está tan metido, hay una modalidad que se llama FUT Champions, te contaba, Agustín. Donde juegan 40 partidos en un fin de semana y Nico, has ganado 40, 40, 38. ¿Cómo haces para 40 partidos en un fin de semana? Tremendo, lo de Nico Villalba, 17 años, ¿no? Das un par de pasos en camino al divorcio, en mi caso. Claro. Y permítanme decirle que la cara de Mauro Cironi, el FIFA no se disfruta nunca. Ni cuando ganás, cuando perdés nunca se disfruta. ¿Cómo? ¿Cómo que el FIFA nunca se disfruta? No se disfruta. No, por favor. Vamos a ver qué nos deja este segundo partido. Arranca la segunda final en la Liga de Tays Sports. Eso que vimos es para que entre los cambios que hacen, ahora va a ser como el jugador devuelve la pelota. Hay fair play en la Liga de FIFA 17 de Tays Sports. Ah, pero mirá vos. Esto también es parte de una regla implícita que se pone. Sí, yo creo que hay respeto entre ambos jugadores. Yo no te la devuelvo ni loco. Bueno, Agustín, ya sabemos el nivel que manejamos nosotros. Lejos. Y más si voy dos goles abajo, me estoy jugando unos 50 lucas. ¿Cómo estás loco? Bueno, lo vamos ahí a Mauro Cironi con la pelota. El centro, el cabezazo, gol. Gol de Mauro Cironi. Ponelo ahí a Agustín para que grite el gol. La madre de Mauro. 1 a 0 para Planeta Gol. 4 minutos, golpe de Griezmann, Andrés. Fue rápido que pegó Mauro Cironi. Aumenta a 3 la diferencia. Parece las cosas muy difíciles para Nicolás Villalba. El jugador de Furious Gaming va a tener que apelar a todos sus recursos para intentar igualar el marcador. Abasta 3 goles abajo. Si había una forma ideal para arrancar el partido de parte de Mauro, que venía dos goles arriba, justamente era esta. La primera, tener la chance de estirar la ventaja y ahora sí, sentir más cerca el primer puesto. 5 a 2 en el global para Mauro Cironi. Si antes estaba sorprendiendo con el global, ahora aún más. Y golpeando rápidamente con Griezmann, lo decíamos con Andrés. Un jugador muy utilizado, de los mejores por el presupuesto. Y lo tiene Baila. A ver qué puede hacer el galés, que en el primer partido no pareció tanto. Y bueno, ni hablar de Neymar, ¿no? La figura de Nico Villalba. Ahora Mauro Cironi tiene que convertir el partido en una procesión. Todo tiene que durar mucho, tiene que esperar que pase el tiempo. Esta diferencia le alcanza para estar bastante cómodo, pero no nos olvidemos que enfrente tiene al que muchos señalan como el mejor jugador del país, Nicolás Villalba. ¿Y cómo sería? ¿Qué hay que hacer? ¿Jugar para los costados? ¿Jugar para atrás? Jugar para los costados, hacerlo siempre larga, una gambeta de más, un toque de más. Es la forma de hacer tiempo sin hacer tiempo. Y también golpear, porque lo vemos a Nico que quizás los nervios le pueden jugar una mala pasada. Y además va a tener que mandar el equipo adelante. Lo que le puede dar espacios a Mauro Cironi para ampliar la diferencia, quedarse tranquilo y llevarse, como decía Agustín, los 50.000 pesos del primer premio. Busca Nico Villalba en ataque. Decíamos, no le queda otra que atacar y mandar toda su gente al ataque. La tiene y borra, autor de uno de los goles en el primer partido. La tiene y Modric a ver qué puede hacer. Por ahora no le da espacio a Mauro Cironi, defendiendo muy bien. El jugador de Planeta Gol, el remate por abajo, tiro de esquina. Cabe destacar Mariano, para los que están siguiendo la transmisión, que invirtieron los colores. Ahora es Nicolás Villalba quien está de blanco. ¡El cabezazo del travesaño! Que lo salva Mauro Cironi. No solo los goles, sino también la suerte para el jugador de Planeta. Me interrumpió el palo, decía Nicolás Villalba quien está de blanco con la camiseta suplente del Milan. También Mauro Cironi dio oscuro con la camiseta del Chirondín Bordeaux. Una camiseta hermosa de la más linda del juego. No sé si van a compartir, pero muchas veces me pasa jugando que siento que la máquina está en contra mío. Que el árbitro está en contra, que la suerte está en contra. Seguramente Nico esté pensando eso. Hay toda una tendencia de creer eso. Se le llama handicap, que es cuando la máquina te perjudica. O de alguna manera igual a las cosas, generalmente en desfavor tuyo. La tiene ahora Nico Villalba corta nuevamente. Mauro Cironi por ahora sin perder la compostura. Sin que los nervios de ser por ahora el campeón de la liga le jueguen una mala pasada y sigue atacando. La tiene Modric por la derecha. A ver qué puede hacer. Se mete en el área, tira una gambetita. Recupera a Miranda. Sale jugando Nico Villalba, aunque cometiendo un error que puede ser fatal. La tiene Bale. Tocando, se mete nuevamente en el área. Griezmann que da mal el pase. Y lo vemos ahí a Neymar, casi de lateral por derecha. Muy retrasado. La tiene Kanté. Se mete en el área Griezmann. A ver qué puede hacer por ahora de terminante. La pelota atrás. El disparo. El gol. Casi gol. Casi lo define Mauro Cironi. Qué raro que es verlo, Nico, cometer los errores que está cometiendo saliendo con pases malos. Vamos a ver si consigue un gol que le ayude a reponerse y a volver a encontrar su juego. La tiene Neymar. Puede ser el centro atrás. Sale jugando Mauro Cironi nuevamente. La tiene Kanté. Griezmann retrasado. Vidal. Que le da pausa al equipo. Yo te digo, lo agarra el Cholo Simeone a Mauro y lo mata. Porque si está ganando por esta diferencia y casi te hacen un gol de contraataque, hermano, te tenés que cuidar. Vemos la diferencia en el FIFA, que no se puede hacer tiempo, que hay que jugar a atacar. Pero yo no digo hacer tiempo, cuidarte un poquito. Pero la línea de cuatro tiene que estar atada al poste. Claro. Lo vemos ahí a Mauro proyectando sus laterales, buscando más en ataque. Y la pelota la tiene ahora Furious Gaming. La tiene Nico Villalba. Aparte, Mariano, vos me hablás como si termina el partido y no hay un premio. Hay un premio enorme. 50.000 pesos el que gana. Pero bueno, lo decían también los chicos de la pelota. No les importa la plata, decían. Les importa competir y ganar. Sí, pero no la quisieron donar a nosotros. Sí, nosotros se la pedimos, pero no quisieron saber nada. Y bueno, es entendible. La pelota a la mitad de la cancha. Busca atacar Nico Villalba por ahora sin encontrar espacio. Vamos a ver si Griezmann puede hacer la diferencia. La pelota al medio. Mirá cómo sale jugando, Mauro. Pero por favor, Agustín, nervios de a cero para el jugador de Planeta Gol. Vos la reboleabas ahí. Y la verdad es que está jugando con juegos. Mauro, me parece que también la ventaja le da cierta tranquilidad. Pero, atención. El remate abajo. Sandanovic que vuelve a controlar. Sale jugando Mauro Cironi. Cuando Nico Villalba aprieta, responde, Sandanovic. Creo que va a haber un cambio de estrategia del jugador de Furious Gaming. Lo necesita, necesita sí o sí ser más ofensivo. Porque está, recordemos, tres goles abajo. Así es, cinco a dos en el global. Cuatro a dos fue el primer partido. Uno a cero. Golpeando los cuatro minutos con Griezmann. Mauro Cironi tranquilo con el resultado, Agustín. ¿Qué hacen ustedes en lugar de Mauro? ¿Dejan el equipo como está? Yo ya hubiese soltado el joystick, ya se le hubiese dado la plata. No, pero suman un defensor. Yo en esa situación le pongo diez defensores, creo. Claro. Tengo que buscar la forma. Un libero, ¿no? Ahí atrás de los cuatro del fondo. Y las reviento todas con círculo a la otra cancha y que se arreglen. El Villarrismo presente en el 17. Pero está nada de ganar. Pero son 50.000 pesos. Bueno, muchachos, un poquito de menotismo, un poquito de juego por abajo, disfrutar de... También es un juego, ¿no? Pero, perdón, acabamos de decir que no se disfruta, que es imposible disfrutar jugando. ¿O no? No hay forma de disfrutar. Y mucho menos está jugando por un premio. Mirá esas caras. ¿Cómo van a estar disfrutando, pobre chico? Claro, Nico siempre es muy concentrado. Mientras sigue el partido, Vidal, Canté, triangulación de Mauro Cironi. Quizás haciendo lo que dicen los comentaristas, teniendo la pelota, haciendo pasar los minutos. La tiene Griezmann a ver qué puede hacer. Neymar, se mete el área. Buena situación de Neymar. Definición, gol. Gol de Furious Gaming. Neymar que aparece finalmente. La pone contra un palo. 35 minutos. Tenemos más emociones en la final de la liga de Texas Sports. El oxígeno llegó en forma de gol. Ahora vuelve a hacer dos la diferencia. En de favor de Nicolás Villalba. Vamos a ver qué es lo que hace el jugador de Furious Gaming para buscar conseguir esos dos goles que igualen la serie. Bueno, primera vez que Nico puede dejar a Neymar cara a cara con el arquero. Y la categoría del jugador le da la posibilidad de achicar la diferencia. De zurda definió con gran categoría a Neymar. Apareciendo en el partido. Vamos a ver si sigue apareciendo y le da aún más goles sin fracción. Apareció al cobro del árbitro. La gente un poquito más del lado de Mauro. Creo que trajo más hinchada, ¿no? Me parece que trajo más hinchada, más familiares. Por ahí los amigos de Nico son igual que él. Perfil bajo, silenciosos, pero están ahí. Así es, lo tiene Modric por la izquierda. Buscando Furious Gaming. Buscando a Nico Villalba. Una eternidad. Falta. Se mete en el área. Puede ser el descuento. Sí se venía el descuento. Ahí qué partido vamos a tener. 1-1 por ahora. 5-3 en el global. Dos de ventaja todavía para Mauro Cironi. La tiene Vidal. Toca atrás con Alexandro. La estira para Bale. Infracción abajo parecía de Vidal. Está poniendo todo Mauro Cironi. Está poniendo todo Nicolás Villalba. Esta final. El cine Atlas de paseo al corta. Entre una multitud que sorprendía al señor Agustín Fantasía. Sí. Muchísima gente presente. Decía Mariano recién. Falta una eternidad. Una eternidad porque apenas son dos goles la diferencia. Y porque justamente quien está en desventaja es uno de los mejores del país. Que tiene cuadrado. Estiraba para animar a ver qué puede hacer el brasileño. Buscaba irse por la banda derecha. No lo dejaba Mauro Cironi. Que sale jugando otra vez con Kanté. Pero presionando bien arriba. Nico Villalba tratando de darle pocos espacios a Mauro. Vamos a ver si Mauro puede aprovechar una contra y definir esto. O si Nico Villalba estira este partido. Descuenta. Y nos deja una emoción para el final terrible. Final del primer tiempo del segundo partido de la liga. La final de la liga de Texas Sport. ¿Cómo lo viste Agustín? Bien. Parejo. Me parece que el cambio de formación con tres defensores ya casi como manotazo de ahogado. Le vino bien a Nico consiguiendo la igualdad. El descuento si vamos al global. Y que ahora arranca otro partido. Claro. Habrá que ver si Mauro no se aprovecha con alguna contra. Teniendo en cuenta que son pocos los hombres que han quedado para defender. Así es. Sin duda. Se entró en modo agresivo Nicolás Villalba. Pero es porque es lo que le pide la serie. Necesita dos goles en 45 minutos. Estamos igual que como empezamos. Solo que tenemos 45 minutos menos. Segundo tiempo del segundo partido. La pelota nuevamente la tiene Mauro Cironi. Le queda poco a Nicolás Villalba para buscar la remontada que sería histórica en esta gran final. Ahí tiene Martia por la derecha. Atacando con la camiseta azul. Mauro Cironi de blanco. Nicolás Villalba en este caso. En 48 minutos tiene un buen tiro libre. El jugador de Planeta Gol. Vamos a ver qué hace. Qué intenta. Atirar al área. Juega por abajo. Toca por abajo. La tiene Modric. La pérdida rápidamente. Y va a salir jugando. Nicolás Villalba que tiene que apurar. Apurar y jugarse todo por el todo. La pelea de todas, Mauro Cironi. A pesar de la ventaja. Va abajo. Marca. Se tira. Se barre. La presión que está metiendo el jugador de Planeta Gol. Es realmente ejemplar. La tiene ahora Neymar. A ver si puede hacer magia. El jugador brasileño. Hizo el primero de su equipo. La tiene Griezmann. El rebote que no lo favorece. Jandanovic que toma la pelota. En 52 minutos Agustín. La seriedad de ambos jugadores. Sí, sí, sí. Y otra vez la intención de Nico. Realizar alguna modificación. Teniendo en cuenta que en los primeros minutos del complemento. Tampoco se pudo acercar al área rival. Pasan los minutos. La ventaja se mantiene. Y empieza a aparecer la desesperación. Nico Villalba. Un jugador que siempre nos sorprende con algún pase encortada. Con una jugada que nadie ve. En este caso no le dio espacio a Mauro Cironi para eso. No le dio ninguna oportunidad. Más allá de las que él mismo se generó. Volvió a apostar por Starrix. Volvió a entrar el delantero de Liverpool. Vamos a ver si consigue lo que consiguió en este primer partido. La tiene Martial buscando el enganche para meterse en el área. Corta Barane. Y tenemos un nuevo tiro de esquina. Vamos a ver si lo hace corto. Yo creo que sí. También para perder un poquito más de tiempo. Ahí la juega para Modric. La aguanta de espalda. La tiene Neymar como tres. Saliendo el brasileño. El ingresado Sturic. Como decía Andrés. Recupera Walker. La pierde con Modric. Y puede ser una buena situación. Tiene espacio. Nicolás Villalba. Vamos a ver si la aprovecha. La pisa. Se mete. Buscaba meterse en el área. Y recupera Cantel. Está cortando todos los circuitos de pase. Mauro Cironi. En 57 minutos. Está tan cerca Mauro. De ser el campeón de la liga. La tiene Bale. Puede ser un nuevo gol. Gol de Mauro Cironi. Gol de Planeta. Gol. Dos a uno. Y casi definición de esta gran final. Y en la fuerza del grito de gol. De los familiares de Mauro. Me parece que se entiende. El momento. La diferencia. Que falta cada vez menos. Que se estira la distancia. Y que Mauro está cada vez más cerca. De quedarse con el primer puesto. Tiene el lugar título. El gol de Bale. Ya es tres la diferencia. Son pocos los minutos. Nicolás Villalba tendrá que buscar algo histórico. Algo que no sucede a este nivel. Tiene que buscar tres goles. En un puñado de minutos. Van 59. Tiene 30 más la edición. El jugador de Furious Gaming. 60 minutos. Le queda poco. Poco de vida. Por ahora Nico Villalba. Pero es uno de los mejores jugadores del país. La tiene Benzema. El remate de zurda. Se va cerca del palo. Se pierde cerca. Una buena oportunidad era para el jugador de Furious Gaming. Que lo vemos ahí. Quizás maldiciendo. Como decías vos. De su suerte. Fue corner. Apareció corner. Algún desvío. La tiene Neymar. La pelota para Benzema. Buscará el centro atrás. La tiene Neymar nuevamente. Juntando a dos de los que más saben. Nicolás Villalba. En 62 minutos. Vamos a ver si tiene algo más bajo la manga. El jugador de Furious Gaming. Que siempre nos sorprende con su categoría. Pero Mauro está jugando. Está haciendo todo perfecto. En estos dos partidos. Que definen al campeón de la liga de Tice Sports. Tiene el gesto serio de los dos jugadores. Sí. No se relaja Mauro. Sabiendo que hay ya tres goles de diferencia. Que el tiempo pasa. Que quedan 25 minutos. Pero de todas formas. Sabe que enfrente. Hay un rival de peso. Eso es respeto a su rival. Y concentración además. Sabe que no puede darse el lujo de relajarse en ningún momento. Algunos retoques de Nicolás Villalba. Que lo hemos visto perder poco. Andrés. En los presenciales. Creo que su primera derrota fue justamente en el presencial de Tice Sports. En las semifinales. En lo que se refiere a un presencialista. Seguiría a la segunda. Dejemos de lado el Mundial de París. Donde él fue con un equipo que no estaba a la altura de los demás. Con un presupuesto mucho más bajo. Pero en este caso. Mauro Cironi dando la sorpresa en una final. Primera final que perdería Nicolás Villalba en un presencial. Bueno y marcaba recién el récord de Nicolás. Con esos 40 partidos jugados en fin de semana. Evidentemente es un resultado que sorprende. Así es. La tiene Walker. La tiene Modric. Para colmo además del resultado tiene la pelota. Mauro Cironi. Los dos acostumbrados a jugar presenciales. Sabiendo lo que tienen que hacer. Tanto en ventaja como en desventaja. Vamos a ver si Nico Villalba puede descontar una vez más. Me queda poco. Para lograr lo que sería una remontada decíamos histórica. Pero Mauro tirándose al piso. Dejando todo con Vidal. La tiene Alexandro. La recuperaba nuevamente Nicolás Villalba. Sale jugando. Mauro Cironi. Demostrando que tiene nervios de acero. Teniendo la pelota. La tiene Bale. Que finalmente apareció. Y marcó un gol importantísimo. Griezmann. Se puede ir Bale. Posición adelantada. Sí. Posición adelantada. Del Galés. Y va a salir Nicolás Villalba. Lo vemos preocupado. El jugador de Furius. Sabe que no solo está muy abajo en el resultado. Sino que no está jugando tan bien. Y que además Mauro está jugando quizás el partido de su vida. Está muy bien Mauro. Muy sólido. Hizo todo lo que tenía que hacer. Cuando llegó lastimó. Por eso se está llevando por el momento el título de la liga de FIFA 17 de Teis Sports. Nico tocó mucho el equipo. Por ahora no encontrando los resultados esperados. Le corta el pase Mauro Cironi. Muy bien cortado ese pase. Buscaba el pase encortada. Estaba haciendo picar a su delantero. Lo leyó muy bien Mauro Cironi. Que sale jugando nuevamente. Convirtiéndose por ahora en el campeón de la primera liga de FIFA 17 de Teis Sports. Llevándose 50.000 pesos a su casa. Siendo el ganador entre los 12 mejores jugadores del país. En el global entre los dos partidos me parece que la clave estuvo en el circuito defensivo de Mauro. Cortándole, interrumpiendo cada avance, dejando, achicando la posibilidad de Nico de poder romper líneas en el área rival. Y me parece que ahí está la clave a la hora de entender por qué tanta diferencia. Además de una eficacia ofensiva ejemplar. Cada vez que llegó, lastimó. Diciendo muy bien los pases, Andrés, también. Le decíamos, Nico, un jugador que sorprende siempre. Cuando le preguntás a los demás en qué se caracteriza, te dicen en la sorpresa. En la magia que tiene para tirar chiches. Para ver pases que nadie ve. En este caso, eso no apareció. Mauro leyó bien cada pase. Lo veíamos en la jugada recién. Cuando Nico Villalba hacía picar a su delantero. Mauro siguiéndolo. Cortándole cada circuito de pase. Decía Mauro en la previa. Hay que hacer el partido perfecto para ganar la Villalba. Tiene bastante, se parece bastante a la perfección. La serie que hizo el jugador del Planeta Gol. Por eso faltan 10 minutos y tiene 3 goles de ventaja. Bueno, se termina, muchachos. Se nos va. Se nos va la liga. Duró. Arrancó en noviembre con más de 2.600 personas que se inscribieron. Siguió con un presencial de 64. Tuvimos durante enero y febrero los 12 mejores. Jugando uno contra el otro. Y en esta gran final, Mauro Sinoi se está convirtiendo en el gran campeón. Se va a llevar la copa. Y se va a llevar el cheque más importante. En esta, la primera liga de FIFA de TS. Porque no será la última, te cuento Agustín. No, por supuesto. Queremos más. Ahora no es para nadie. No es para nadie. Queremos más deportes electrónicos. Y puede ser una más para Mauro Sironi. Se viene Griezmann. Quiere liquidarlo. El remate. Janta Novi que salva. Se venía el tercero casi de Mauro Sironi. Permitirme, Mariano. Entonces, mientras el partido se acerca a su final, agradecerle a los 12 jugadores, a los 2.600 inscritos, a toda la gente que estuvo atrás para hacer que este torneo sea realidad. Y sobre todo a cada uno de los espectadores que abrieron su cabeza, que entendieron que los deportes electrónicos son deportes, que estos chicos son deportistas, que tienen que entrenar, que tienen que vivir a conciencia de lo que hacen. Muchísimas gracias por hacer que esto sea una realidad. Y muchas gracias a los que nos están acompañando en Taze Sports, haciendo realidad este hecho histórico de un evento de Taze Sports en la pantalla de un programa del canal. Posición adelantada. Tenemos un mensaje en vivo de Kevin Papumi. Hay aplausos. Dale gordo para Kevin Papumi. Así es. Entró el mensaje justo para Mauro Sironi, que tiene una primera mueca, una primera sonrisa, viéndose ganador en 90 minutos de la liga de Taze Sports. Y vemos a la hinchada, que se empieza a copar con el triunfo de Mauro, que le dicen el bordo, como verán. La tiene Neymar, busca meterse en el área. Walker que despeje y puede ser la última. El Gigi, el campeón de la liga de FIFA 17, es Mauro Sironi. Nos sumamos al agradecimiento de Andrés Quincoses, a todos los que están ahí. Puede ser una más para Mauro, que se quiere retirar con otro gol. Cortaba Nico Villalba. Es el final. Se viene el final, se relaja Mauro Sironi. Y ahora sí, campeón, 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 campeón de la liga de Taze Sports de FIFA 17, Mauro Sironi. Triunfe sobre Nicolás Villalba. Y vemos el dale campeón de la hinchada. Agustín, ¿cómo lo viviste? Alucinante. Toda la gente descontrolada aquí en el cine Atlas del Paseo al Corta, festejando lo que ha sido este primer gran título para Mauro Sironi. Así es. Ganador de los 50.000 pesos, Andrés. Impresionante lo conseguido por Mauro Sironi. Tuve una liga fuertísima. No había recibido goles hasta el último partido de la zona de grupos. Merecido título. Un partido ejemplar, una serie ejemplar. Ante el que todos reconocen como el mejor jugador de FIFA de Argentina. Ante Nicolás Villalba. Se lleva los aplausos. Merecidísimo lo de Mauro Sironi. Bueno, empieza a recibir los saludos de sus colegas, de sus compañeros. Seguramente después de la pausa tengamos la posibilidad de escuchar los testimonios. Así es. Vamos a premiarlo. Vamos a darle la copa. Nos vamos a un corte. Quédense ahí porque se viene la premiación. Y vamos a escuchar a los dos grandes campeones porque los dos se merecen este título. Chau. 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 Muy bien, continuamos. Últimos minutos para nosotros. La verdad es que esto se ha convertido en un verdadero caos. La gente se tira encima de los protagonistas, los pudimos rescatar y los tenemos aquí para la entrega de premios. Así es. Primero Nicolás Villalba, que fue segundo en esta Liga de Tays Sports. Le damos un fuerte aplauso a Nico Villalba. El chico de 17 años. Apenas 17 años, sí. Bueno, Nico, ¿cómo te sentís? Tú estás acostumbrado a perder y Mauro, la verdad, hizo todo para ganar. No, la verdad que esta final fue toda de Mauro. Acostumbrado no, no creo que se quiera decir acostumbrado a no perder. Sino que fue todo de Mauro. Merecido. Ya se lo veía como fiel candidato, pero nada, todo de él. Te recién te dije que te perjudicaron con ese penal y me dijiste, no pasa nada. Yo estaba más caliente que vos con el penal que te dieron en contra. Son cosas del juego, o sea, fue penal. Fue penal. Fue penal. Bien. Correcto. Bien, muy bien. ¿No tuviste algo? ¿Te quejaste un poquito de la suerte o es la cosa que pasan en el juego? La suerte termina el juego, pero pasa que entre gente igualada determinas más la suerte que otras cosas. Pero, como dije, además de la mala suerte fue todo él. Bueno, te vamos a hacer entrega del cheque de los 40.000 pesos. 40.000 pesos, sí. Que se va a llevar, Nico. No sé si ya tenés pensado qué vas a hacer con el dinero. Si hay un pedido ya de los padres. No, nada, nada. Para ellos, no quiero. Bien, bien, bueno. Una pregunta, ¿con esa plata vas a cambiar la campera de la suerte o sigue? Que hoy no te funcionó. Va a seguir hasta siempre. Muy bien, la campera de la suerte. El premio que tenía Pablo Monti. Aplausos para Nicolás Villalba. Segundo de la Liga de Tice Sports. Recordemos, 2.600 inscriptos. Y hoy jugaron los dos mejores. Y Nico se queda con el segundo puesto. Y los 40.000 pesos, pero tenemos un gran campeón. Tenemos al campeón. Tenemos al hombre que está relajado en el asiento después de lo que ha sido una tarde dura. Lo vimos con una cara de nerviosismo. No se soltaba, Mauro. Pero no se reía en ningún momento. Ya sobre el final empezaron los cantos de toda esta gente que pueden ver ustedes aquí presentes. Y que les va a dar este gran aplauso al campeón que ya está con nosotros. Al señor Mauro Cironi. Campeón de la Liga de Tice Sports. El mejor jugador del país. Bueno, Mauro, imagino. Se afloja, Mauro. Las sensaciones. Tengo muchos nervios. Pero como le dije a él, él sigue siendo el mejor. Yo tuve dos partidos excelentes que son lo necesario para ganarle a él. ¿Fueron los dos mejores partidos de tu vida? Posiblemente. Muy seguramente. ¿Y era así? ¿Tenías que hacer un partido perfecto como dijiste en la previa? Mirá, anoche aproveché con un amigo. Le digo, jugame con esta formación. Le digo que necesito a ver cómo la contrarresto. Encontré que esta era una de las que más se adaptaba a lo que quería jugar yo. O sea, ayer a la noche elegiste la formación. Claro, estuve pensando cómo jugarle. ¿Hasta qué hora estuviste? Hasta las 3 de la mañana. ¿Qué pasa, Agustín? No, no, digo que hay que... Se llevó 50 mil pesos, gracias a eso. Es lo que hay que hacer para quedarte con las 50 lucas. Para enfrentar a bestias como él, sí. ¿Qué hacemos ahora con la plata? Capaz un viaje, ahí me dicen la familia. A relajar, a relajar. A relajar, a dar un poco. De la familia porque está acá al lado, la familia grita es para nosotros. Pero te vas solo, avisale que te vas solo. A lo sumo se tomará mi hermana que es la viajante y así me hace conocer un poco los lugares. Bueno, yo en el arranque decía que esto es un lindo mensaje para los chicos que están en casa y que reciben el reto de la madre, del padre. chicos, larguen los jueguitos, larguen la consola. Bueno, hasta hace tres meses era así. Te decían vos. Salió un poco, siempre con la consola. Más que nada el fin, ¿viste? Porque jugamos 40 partidos y es mucho. Y ahora me dicen, ¿no te querés prender el aire? ¿Qué haces saliendo? ¿Por qué vas a jugar al fútbol con amigos? Otra vez me junté con un amigo y me dice, ¿por qué salís? Digo, la vida hay que seguirla un poco. Así que, bueno, por lo menos se interesan un poco más ahora y, bueno, ojalá crezca mucho más todo. Bueno, y el trabajo da sus frutos, porque después de tanto trabajo, entra Fabián Minotto con la copa y el cheque para el campeón. Fabi. Sí, 50.000 pesos para el campeón. Se llevaron todos los chicos que participaban en esta copa algo de dinero, desde el último hasta el primero. Y hablando de los chicos, sí, el reconocimiento a un grupo de 12 pibes que jugaron, pero además, entre ellos, crearon una onda genial. Colaboraron mucho con la organización del torneo. Bueno, y creo que es una de las cosas que hay que destacar, ¿no? En una época donde la violencia y las peleas, ellos están compitiendo por mucha plata. Bueno. Y tienen excelente onda. Sí, de hecho, recién lo veíamos a Nico destacando lo que ha sido el trabajo de Mauro, la alegría también de haber participado. Así que ha sido una jornada. En saludarlos a los dos fueron el resto de los jugadores que están acá, que venían a aventarlos, así que me parece que está bueno destacar eso también. Bien, hermoso mensaje. Linda copa, ¿eh? Linda copa y hermoso cheque también. Vos estás con la plata entre ceja y ceja. Mirá el hermoso trofeo, el título que le queda al señor Mauro Cironi. Primer campeón de la liga de Tice Sports y se viene más ahora a defender el título. Hay que defender el título y mucha más presión todavía. Así que esperemos seguir trabajando para ganar. Bueno, felicitaciones Mauro y a festejar. Nosotros seguramente, Mariano, nos vamos a estar encontrando en cualquier momento. Seguramente se vienen más deportes electrónicos en la pantalla de Tice Sports y pueden seguir Player One, el programa que resume la actividad de los eSports en la Argentina y de manera internacional los miércoles después de la medianoche. Les agradecemos Nico Villalba, les agradecemos Mauro Cironi, les agradecemos a todos los que están acá por acompañarnos y por vivir esta pasión por los eSports. Esta ha sido la primera vez, la primera transmisión en vivo aquí en Tice Sports destacamos a los deportes electrónicos. Seguramente nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Chau, gracias. Hasta luego. ¡Gracias!